Música Sí señoras y señores, en Zapopan Aquí está el hombre que se ha ganado este lugar Trabajando, mente, corazón, alma y cuerpo Dispuesto a triunfar en este gran, gran seminario del Rey de Reyes Con ustedes, Garta Brava Jr. El personaje que tiene en su cabeza es una corona de victoria Por otro lado, el mundo lo reconoce como el gran profesor de la lucha libre Desde el más pequeño y honesto y humilde Hasta la más grande estrella ha pasado por sus manos Aquí está el fabricante de estrellas del cuadrilátero El Rey de Reyes, el gran Apache A continuación, dos jóvenes intrépidos Dos jóvenes que van a todo Y eso se llama lantes, se llaman vuelos Son suicidas del cuadrilátero, en este caso del exadrilátero Bienvenidos al Rey de Reyes Dos talentos, dos jóvenes Que tienen la aprobación De todo el respetable Aquí están Ellos son Luxor Y Venus Como referee para esta batalla de la Magdalena Jalisco Mi paisano Rafael El Maya Y arriba mis paisanos Que son de Jalisco Para ponerle fuego a la luna Lucharon A una caída Que se oiga el grito Zapopan Cuántos luchadores Tiene la baraja triple A A lo largo De tantas y tantas funciones En este bellísimo México que tenemos Se van ganando un lugar Y hoy es la culminación del mismo Y este es un evento que proyecta Que lleva las alturas O pone un alto en el camino Y aquí está Carta Brava Junior Que ha sido de lo más destacado Desde hace un rato Joven que ya dejó de ser promesa Sí, totalmente de acuerdo Así está empezando esto Venus Carta Brava Junior Cuidado con lo que decía Arturo Porque es un luchador Un luchador que sabe improvisar Que sabe venir De menos a más Que sabe crecer Y ahora viene acompañado de la Pache Ve estos movimientos Estos escarceos Planteando la lucha Y esto lo hace ver fenomenal Imagínense con estos jóvenes La rapidez Mi querido Tato Zúñiga Te saludamos con cariño y afecto Es un placer enorme Andrés Maroñas Arturo Rivera Comandados por Alberto El patrón Guerra En la dirección de cámaras Y en la coordinación El tigre de la producción Antonio Hernández Todo un gran equipo De técnicos Vean ustedes este movimiento De la Pache Que lo tiene tan estudiado Calculando justamente Al centro del hexadrilátero Buscando una japonesa Y la encuentra justamente Venom y Lutzon Una gran pareja Como ya lo había dicho Andrés Maroñas Conocedor de la técnica Conocedor de las dinastías Escapa así El cadete Que ahora En forma espectacular En japonesa Se lleva Al gran Apache El Fabricante de estrellas En la triple A Cuantos luchadores Desde los más pequeños Desde los más modestos Hasta las más grandes estrellas Han pasado por sus manos Sobre todo si han estado En las filas De la triple A Andrés Marón Sí, cierto Así como tú lo señalas Mira, Cartabrava Junior Él sabe que no le puede Quedar mal a su maestro Al Apache Que tiene que salir Por todo Y esto hace ver Que los jóvenes Tendrán que ir Y multiplicarse Pero rápido Aquí Cartabrava Junior Clavándole unas buenas patadas Ahí en cascada El referee va a preguntar Si está bien Y rápidamente El público aquí en Zapopan Alentando A sus consentidos Ya sean rudos Técnico Arturito Rivera Y la movilidad Agilidad De Benuniluxor No contrasta O sea, no opaca A la fiereza Que han mostrado Sobre todo Cartabrava Que es espectacular Y el Apache Que es efectivo Dame la mano Es el grito Y pues pide asesoría Del público Dame la mano Por majadero Le va a costar caro Eso le pasa Como a los escuincles majaderos Y el grito De suegro Suegro En este Escenario Espectacular En Zapopan Jalisco Zona Conurbada De Guadalajara Mira nada más Que chulada Le dan Y dan Esas cachetadas No, pues El que las haya probado Alguna vez Sabe de lo que hablamos De que dejan huella Dolor y rencor Así es Miguel Arturo Rivera Rey de Reyes Esta es la cuarta vez Que se celebra En este escenario Del auditorio Benito Juárez En Zapopan Jalisco 2002, 2003, 2012 Y ahora 2015 Pueden conectar A los cadetes Del espacio Cartabrava Que es de los rudos Más aventajados Y por supuesto También Ha pasado por las manos Del fabricante De las estrellas El Apache El jefe Gran Apache Saludos a toda La República Mexicana Que nos sintoniza A través de Pago por Evento Por la red de internet Gracias por Estar en esta fiesta Que sin duda alguna Tiene un color Tiene un sabor especial Cartabrava Haciendo Un super castigo Sobre los cadetes Así van a acabar Sí señor Manoño Y que inteligente El Apache Que forma de cambiar Todo el panorama Para los luchadores técnicos Primero le sirve De tapete A Cartabrava Junior Pero sabe que es su compañero Hay que acabar con ellos Y está manejando El Apache Ahora la velocidad Aunque usted no lo crea Un luchador Que tiene mucha experiencia Que se la sabe Pero aquí Aquí sabe que estos jovencitos Tienen esa onza Y tienen esa gran capacidad Arturo Y aquí con este castigo Miren como le cruza la pierna Lo va a llevar Para quebrarle Parece que está remando Qué bárbaro Qué castigo a los brazos Y una cruceta de piernas Y es la condición En la que queda El luchador técnico El luchador técnico Rafael Maya Va a preguntar ¿Más? ¿Quieres más? Pues ya ni responder pudo Se le Se le anticiparon Y vea nada más Es que el Apache Es letal Y ahí están Esos zapes Cachetadas Castigos de Hasta Talbúnez Les dice Con tal de derrotarlos Es tremendo El Apache Y qué bonita pareja Con Cartabraba Venga parejita Y aquí está Lo sacan De lo encordado Ah caray Qué buena patada De Los luchadores técnicos Y vean nada más Venom y Luxor Haciendo de las suyas Ajá Amenazaba con un vuelo Directo al escritorio De nosotros Y cerca Qué manera de Venom Y arriesgar el físico Zapes Contra las cuerdas Viene el Apache Va la tercera Mortal hacia el frente Siga en el blanco Va por él Al uno Al dos Y al ayayay Por poco Qué mortal Se liquidaba Don Apache Es tremendo Es tremendo El gran jefe Apache Ahora desafiando A los pequeños gigantes De este cuadrilátero Luxor y Venom En este caso Luxor Contra la esquina Este escenario Es un poco más Grande que el clásico De 6x6 El cuadrilátero Por tanto Tiene más espacio Aquel que hace Este ejercicio acrobático Espectacular Como lo pretende hacer Ahora Luxor Impulsándose sobre su enemigo Nadie Nadie se puede burlar Porque del Apache Nadie se burla No señor Lo tiene Lo tiene para cerrajera Lo tiene enganchado Lo tiene para llevárselo Ahí está Lo salva Carta Brava Sí señor Carta Brava Está sacando adelante Mata en la empresa De los rudos Andrés Maroña Bueno pues lo tenía Lo tenía aparentemente Ahora viene Luxor Luxor La gran oportunidad No la tiene que dejar pasar Aquí tendrá que ser intuitivo Pero no No Carta Brava Junior Cuidado Atención porque viene con todo Carta Brava Qué patadas En la cabeza Le volteó la cabeza Y ahora lo tiene Y en el conteo de Rafael Maya Dos segundos Dos segundos Solamente dos segundos Mucha atención a todo esto Sigue creciendo Qué velocidad Qué ritmo tiene esta lucha Aquí nuevamente Carta Brava Le tiene Le tiene Jala Jala Esa pala Cómo duele Cómo duele Le viene Dice que no Apareció Venom Y está rompiendo el castigo Interesante esta batalla Y se ha ido el Apache Aunque usted no lo crea Por el camino limpio Por el camino técnico Es una lucha parejera Llaves contra llaves Es lo que está muriendo La velocidad Y ahora estas patadas Girando perfectamente Este giro de 360 grados Bien Espectacular Ahora Apache La experiencia Es experiencia Dando Con todo Arturo Rivera No cabe duda Que se la rifan Los chavos Venom Lo sacan Por la tercera Sin embargo Con este cabezazo Tiene a su merced No Qué bárbaro Qué tiro hacia atrás Impresionante El Apache quedó De espaldas Y Aprovecha Luxor El vuelo Fenomenal Espectacular Aún seguimos gritando Arturo Rivera Ese momento Veremos ahora Qué puede hacer Luxor Contra la gran Apache Se lo vuelve a quitar A base de esos machetazos De esos hachazos Que tiene Medidos a la perfección Desde lo alto Desde lo alto Más alto Va la tercera Sí Subirá la tercera Luxor Lo desafía En el duelo De valor Quién será el mejor Que prepara Luxor Tiene la ventaja Porque tiene el agarre De forma que se lo cambie El Apache Ven ustedes Este es un manejo Espectacular Lo tiene Sometido en lo más alto En lo más alto Sometido Martillo al brazo Llega con el suigiri Excelente Luxor Y Venun Sacando adelante La lucha Importante es para ellos Ahora Ganar en Rey de Reyes Sería su primer Gran oportunidad Se lo va a llevar En Japonesa Japonesa desde la tercera Japonesa desde la tercera Pero ahora viene Una combinación En un splash Y viene el corteo Uno Dos Y tres Señoras y señores Andrés Maroña Me quedo mudo Ante esta Demostración De talento Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó La lucha Qué forma de crecer De ver unir el Luxor No pudo ya El Apache Culminar Lo que pensábamos Que iba a ser La experiencia Pero estos Comencitos Que tienen Son de triunfo Hacen Hacen el pronóstico Perfectamente Se les entrega El público Aquí en Zapopan En el Benito Juárez Espectacular Este cierre En la forma De cazar al rival Que fue el Apache Le cuentan los tres El Maya Aquí no hay nada Que perseguir La victoria De los jóvenes De estos técnicos Que son toda una realidad Son espectaculares Son sorprendentes Y ha terminado La lucha Arturo Rivera Pues con un final Muy ad hoc Con una combinación De enganche Al brazo Lo deposita En la lona Cae pero Terrible Y de ahí viene Splash Mis polainas Esto es una planchota Para los que No sabemos El inglés El Splash Es el Splash Y la plancha Va junto con El microondas En efecto Splash y plancha Eso si no Y mi Montes Maloñas Que si Arturo Rivera No empieces a retomar Me vale Es el Rey de Reyes 2015 Que está prendiendo A todo el público Aquí en Zapopan Y estoy seguro A lo largo De la República Mexicana Saludos a la gente De Guerrero Por supuesto Ahí está la espada Simbólica Esta es la espada El Rey de Reyes Arturo Rivera En donde veremos Más adelante A los cuatro sembrados Arturito Ahí lo está Mesías Psycho Clown Y Tejano En la repetición Andrés Marones Bueno pues fue sensacional Poco a poco Llevando El control de la lucha Vean nada más Carta Brava La forma de proyectar Esas patadas Aquí pensábamos que Los rudos iban con todo Vean este lance Este lance es espectacular Aquí se jugaba la vida Y vean nada más Perfectamente Lo lleva en esta japonesa Y después Vean nada más Lo que dice Arturo La plancha La plancha Y nada más No más No más Ahí terminaba todo No lo creíamos Se llevaron a la pache Finalmente Y vean nada más Luxor no perdona Así tienen que ser Los grandes Y aquí viene ya El conteo Implacable De Rafa El Maya Tres segundos Y esto se acababa Nada que hacer Para los rudos Para Carta Brava Junior Y para el Apache Esto ha terminado Y esto es Rey de Reyes Ok señoras y señores Hemos iniciado Ya Rey de Reyes Reyes 2015 Con una victoria De los técnicos Tal vez ustedes Que le van a rudos Que le van a técnicos O que le van A alguno De los miembros Del staff Seguramente estarán A la espera De que salgan Pero recuerden Una cosa muy importante Un rey se acerca Y por supuesto No olviden Que en este momento Y a lo largo De Rey de Reyes Estaremos en vivo Transmitiendo Por internet En pago por evento A toda la república Y obviamente A todo el mundo Llegamos a todo el mundo Por eso es importante Zapopan Que lo